Miren, somos hijos de Ustallapo Flores desde Cachamo, Bolivia, plantando otro arbolito tempranito, seis y media de la mañana. Mire, esto era pacaecito lindo, estaba creciendo, así lo matan. Esto no es para mí lo que estoy plantando, es para los niños, jóvenes. Realmente, yo no entiendo a la gente por qué es tan malo. Otra plantilla más para ustedes, estoy exponiendo estos mollecitos, espero que pueda crecer, ojalá la gente pueda cuidar, en vez de matar, ahí están mis perritos que me acompañan. Bueno, ahí están los pacaecitos, están creciendo, bastante grandes, ya están produciendo, hasta más es, solo les digo, nunca es tarde para empezar a plantar y para leer libros también, para hacer cada día mejor, solamente así vamos a poder crecer, vamos a poder cambiar el mundo también. Porque a las autoridades no les importa la vida, ¿no? A las autoridades no les importa otra cosa. ¡Gracias!